Eh, ¿vamos a jugar o qué? Venga ¡Vamos a jugar, chavales! Vamos a desahogarnos con las ranked Modo emo total hoy, eh Modo emo total, chavales ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Jugar al Valorant! ¡Vámonos! Pero no tiene pinta que vaya a renovar No, wall Ah, he walled hermoso No, walled hermoso ¡Ay, break, ay, break! ¡You can go back! Baby, group B, ¿vale? Si queda la arena lurkeando, si no, ¿no? ¿Soy zurdo o no? Pero juego aquí porque me gusta más que la mano izquierda Pero yo no soy zurdo Soy diestro, la verdad es que esto es... Esta es mi mano derecha Tengo puesto el efecto espejo Let's go, backstage Nice I could sit there ¡Ander, Ander, Ander! ¡Ander, Ander! ¡Ay, vale, bien jugado! ¿Son turucos estos o qué? Buena entry, ¿no? ¿O qué? Nice Good play Good job Good job Come on heaven Take the traps You can do it One heaven I'm going No, I'm not started ¿Me dejas plantar? I need to play No puedo jugar sin manga Está 7, ¿no? Choose a 7 Ok, me voy a irосpawing y voy a coger la manga Ame going to follow my manga, no puedo jugar sin manga Lets go Copio copio Puuta Let's go, let's go, team Flash, summarize T sal и enorme ... Tenta con la gracia Tenta con la gracia City and Heaven Vamos a fricciar un poco Tenta con la gracia Tenta con la gracia Una cd Bleach ulti ¿Vale? 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 Tenta con la gracia Sete ¿Vale? 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 ¡Oh, ya, loco! Ah, ya no me hablaré más de esto, tío Me ha llamado bolsog Me ha llamado bolsog Claro que si ¿Puedo sumear delante? ¿Puedo sumear delante? Creo que sea claro, creo que sea claro Sí, Breach y Surge me mataron ¿Quién mismo? ¿Esta cámara? ¿Qué? Chil, chil, hay cobalt Calvo ¿Has visto lo que ha hecho la babosa de pirarse para volver? ¿Estamos en el medio? Juan, dime ¿Tienes ulti? No Pues vaya Two city, two city Maybe one side Nice Pushing you Sight Sight Es una smurf con el llavero de hierro Mira el llavero, mira el llavero del fighter, bro Literalmente le he escupido la boca Mira como biteas, histórico el biter No se, no se porque está la spike ahí y lo saben Si, la ha perdido No se, la ha perdido No se, no se porque está la spike ahí y lo saben Si, la ha perdido No se, el 1x1 5x1 de 500 seurros es locura es Cabralo, cabralo No se, laH Si, lae Esa es un A, es un fast A, creo que Hay dos sub-1, eh? Out-A 1-20, incluy 6-6, tenemos que ir a fast 3-8 ¿Tengo más de nuevo? Sete, sete Sete, sete Eso es muy bueno, eh? Reach, man Casi peinó Nada, tengo una flash delante Tengo una flash delante Can go, Vence Voy a jugar aquí Joder, pica a la nariz ¿Por qué le quitáis el time? ¿Por qué le metes time off con el chico? En Vence, imbécil Vence, vence, lo maté Vence, vence, lo maté Let's go Siguiendo Sight, ¿puedes flashear? Sí It's a El One S no se entera ni de media Me voy a quedar aquí por si la Sage decide venir y desear Ah, mira, es el Pfeiffer el que tiene el Gambai de hierro O sea, el Pfeiffer que va a 7-15 y va a ganar la partida, tiene el Gambai de hierro Lo más Voy para allá ¿Está troleando la Reina o...? Reina, ¿estás trolling? Está en dúo con el Diver Creo que la Reina va en dúo... Va en dúo con... Reskier 2 RAM 2 RAM 2 RAM, 1 Heaven 2 RAM RAM 1 side, 1 RAM 2 RAM 2 RAM 2 GG